La escalada en el capitán es una escalada que aparece en todos, yo creo que en todo lo que es la historia del montañismo y de la escalada en el mundo. Es una de las paredes más míticas, que tiene más historia y pues lo que estaba esperando al no conocer cómo es la escalada en el valle, pues era como tener unas tomas o unos agarres más como lo que estás acostumbrado. Pero resulta que el estilo de escalada aquí es completamente diferente, es un estilo que te lleva mucho más a estar muy bien parado, a tener posiciones de descanso y de progresión que son casi que parado en la fe, porque piensas que en cualquier momento vas a resbalar y vas a caer, entonces es una escalada que es mucho más complicada que lo que te imaginas. Gracias por ver el video.